Pero ponle el coso, ponle el coso y acuéstate. Acuéstense, ya los dos en esa cama. Acuéstense, acuéstense. Acuéstense, ya los dos en esa cama porque no queremos tener más gente del equipo nominada. Claro, porque siempre quieren dominar al equipo de infierno. Ya, ya. Acuéstate con el nato. Ya, ya, ya. Parecen una gala. Siempre quieren nominar al... Siempre pagamos el... ¿No más, Miguel? Ya no más, ya no más. En serio, ya no más. Ya, está bien. No, qué noche. Dios mío. Cálmate ya. No, mire, aquí. No, mire, aquí en el momento. En el infierno hacia la fucking muerte. Eso, Miguel. Chalapinga. No te voy a decir ni amor porque te... Qué fuego. Ya, ya, ya. Ya, déjeme... Eso, Miguel. Chalapinga, mo. Chalapinga, mo. Karen, no te voy a decir lengua. Estamos muertos. Ya me voy a ir un rato. Ay, Dios mío. ¿Y ahora quién? Te confundes. Sí, menos mal, son ustedes. Miguel, ya dormí. Ya viene Omar, Miguel. Amor, estoy riendo. No, 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 mire, escúchame, por favor. Estoy escuchando. Yo no soy ningún amor. Escucha. Dígue, ya, ok, listo. Dígue, lo que tú digas. Dígue. Que ya viene Omar a hablar con usted. Que venga, que venga como quiera. A mí, a mí me sacan por... Dos hasta mañana. Pero es que le... De la pena. ¿Qué onda, eh? Estoy pasando la súper chévere. Pero te lo prometo, además, nunca te iba a mover porque te molestó. Perdóname por decirte de una forma que no te gustó. No, sí, eso. Discúlpame por faltarte el respeto diciendo de una forma que no te gustó. Buenas noches. ¿De qué estás riendo ahora? Venga, les digo una cosa. Los quiero mucho. No, ya, no, 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 no. Después que me vas a p*** el tiempo y diciéndolo... ¡Auch! ¡Cállese! Me pegaste. Me peg... Cállese. Me pegaste bien duro. ¿Por qué me pegaste? Perdón. No, ¿cómo que perdón? ¡Cállese! Cállese, ¿no? Ahora sí, cállese. Bueno, entonces... Juegué lo que se quiere. Mírame. Mírame. Le he perdido la cabeza. Le he tapado. Y yo lo quería defender. Y si me molestó. Perdón, si te molestó. Perdón. Perdón, ¿no? Sí, ¿no? A lo mejor tú solo dijo algo. No, espérale. ¿Qué? No, no está tan chévere que hagan un día de deshomorso. Eres demasiado inteligente. Eres demasiado... Tú eres todo. Eres la... Tú nunca puedes dejarnos a nosotros ser por ti. Tú eres la... Tú, 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 tú. Amor, amor. No, 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 no. No, yo no sé esto, amor. Qué preocupa. Sí, pero vamos a ver. Sí, pero ¿qué? ¿Qué? Justo, ¿no? No, no, no. Little. No, no, no. voy a recalcar, no puedes quitarle nada en mi vida y yo solo quería defenderte y fuera de lo que tu pienses de mi yo soy super inteligente a cualquier estupidez que pienses en mi yo no perdí inteligencia yo lo hice porque yo no iba a permitir que te hablara igual que a ellas por eso me metí por eso lo saqué y quise por eso quería seguir discutiendo porque yo no quería permitir que te hablara igual que a ellas por eso estoy diciendo vete de frente contra mi porque yo te voy a defender a la muerte ni siquiera porque lo que saqué pueden ser tu y yo ni porque me gustes ni porque me ganan pero sabes que fuera de que piense que yo estoy borracho aquí y es que tu no es nada en mi vida que es valería a todo no 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 no